¡Suscríbete al canal! 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 ¡Let's go! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Keep holding on to love I feel this magic from above Don't you stop and turn away Can you try to paint my picture white A thousand times you tell me lies An understanding book and see So blind you like you do Tra-ma-la I'll show you what love can do I'll make your dreams come true Tra-ma-la Tonight, baby Tra-ma-la Oh, 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 yeah A thousand times you tell me lies I'll show you what theAPPs is I'll show you what theAPPs is And I walk with your dreams come true I'll show you what I love can do I know I'll show you what theAPPs is I'm like home I know I'll show you what theAPPs is I'll show you what theAPPs is ¡Gracias! 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 No hay nadie que creer en mi corazón No voy a llorar, solo quiero vivir Más amor de esta razón, no te vas a joder Porque no voy a llorar, no te voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, solo quiero vivir No voy a llorar, solo quiero vivir No voy a llorar, solo quiero vivir No voy a llorar, solo quiero hunters No voy a llorar, solo quiero vivir No ¿Vale? Ten tiempo como lo O lo gegen di ente Ahora lo entiendo Después de todo lo que pasó No estás en mi corazón Pero es que me voy a decir que ya acabó Ya no hay nada entre tú y yo Y volverás para volcarte Yo voy a decir que ya acabo Mi amor No voy a llorar Ya no te vas a joder mi amor No voy a llorar 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 No te vas a joder mi amor, no hay nadie que llore en mi corazón No voy a llorar, solo quiero vivir, más favor te vas a estar junto a mi Y ahora te vas a joder mi amor, porque no voy a llorar más por ti No voy a dejar que te aproveches de mi, y ahora soy yo la que digas a ti No eres por mi amor, no hay nadie que llore en mi corazón No voy a llorar, solo quiero vivir, más favor te vas a estar junto a mi Y ahora te vas a joder mi amor, porque no voy a llorar más por ti No voy a dejar que te aproveches de mi, y ahora soy yo la que digas a ti No voy a llorar, solo quiero vivir, más favor te vas a joder mi amor, porque no voy a llorar más por ti No voy a llorar, solo quiero vivir, más favor te vas a joder mi amor, porque no voy a llorar más por ti No voy a llorar, solo quiero vivir, más amor, porque no voy a llorar más por ti No voy a llorar, solo quiero vivir, más favor te vas a joder mi amor, porque no voy a llorar más por ti No voy a llorar más por ti No voy a llorar, solo quiero vivir, más favor te vas a joder mi amor, porque no voy a llorar más por ti No voy a llorar más por ti No voy a llorar, solo quiero vivir, más favor te vas a joder mi amor, porque no voy a llorar más por ti